El objetivo de mi propuesta a la tertulia feminista Les Comadres y al Ateneo Obrero de Gijón para realizar esta jornada, Mujeres Nobel, Gabriela Mistral, Poesía, Feminismo, Educación y Justicia Social ha sido, por una parte, complementar la exposición que se está llevando a cabo en el Palacio de Reviajejedo de nuestra ciudad e incentivar, al mismo tiempo, a que ustedes la visiten y, por otra, poner en relieve la figura de esta gran poeta que hasta el momento ha sido la única escritora en lengua castellana ganadora del Premio Nobel de Literatura. Quisiera resaltar la importancia de esta gran mujer no solo como poeta sino también como maestra rural y educadora, donde llevó a cabo una pedagogía innovadora, como articulista crítica denunciando las injusticias sociales, como defensora infatigable de los derechos humanos de hombres y mujeres, por ejemplo, el derecho a la educación y al voto femenino. Como pacifista, como diplomática, profundamente marcada por la tragedia de la guerra civil española, Gabriela, siendo en ese momento cónsul de Chile en Portugal, jugó un papel definitivo en la salvación de los intelectuales españoles que huían al exilio y en la evacuación de los llamados niños de la guerra hacia otros países o bien a su alejamiento en centros de acogida. En la vida de Gabriela han sido importantes muchas mujeres que la han inspirado y que la han ayudado. Mencionaré a Selma Lagurlöf, sueca, primera mujer ganadora del Nobel de Literatura, escritora, periodista, femenina, maestra como Gabriela, miembro de la Academia Sueca, representada también en la exposición del Revillagigedo. A Elin Wegner, sueca también, escritora, luchadora por el derecho al voto femenino, pacifista, miembro de la Academia Sueca, que fue quien la votó en 1945. A la mexicana Palma Guillén, escritora y diplomática, que fue su amiga y secretaria. A la española Victoria Kent, abogada y política, diputada durante la Segunda República, feminista. A Victoria Ocampo, argentina, feminista, escritora, intelectual, ensayista, traductora, editora y mecenas. No quiero olvidarme de hombres que han sido importantes, entre otros muchos, para esta concesión del premio Nobel a Gabriela. Los traductores Carl August Hagberie, sueco, Ernesto de Torey, español, periodista, traductor, diplomático, asesor de español para la Academia sueca en esos tiempos de la concesión del Nobel a Gabriela. A José Vasconcelos, mexicano, ministro de Educación, que fue quien pidió que Gabriela viniese de Chile a México para participar en la reforma educativa. Y por último, a Yalmar Gülberie, poeta, traductor y miembro de la Academia sueca. A continuación, les presentaremos el discurso completo de Yalmar Gülberie en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Literatura a Gabriela Mistral, en el que hemos intercalado con nuestros voces algunos poemas, canciones y textos de nuestra protagonista. Y como parte final, oirán ustedes el discurso pronunciado por Gabriela de recibir el premio de manos del rey Gustavo V de Suecia. Un día, las lágrimas de una madre hicieron que toda una lengua desdeñada por la gran sociedad reallara su nobleza y conquistara la gloria del poder por la poesía. Se cuenta que Mistral, el primero de los dos poetas que llevan el mismo nombre que el viento del Mediterráneo, habiendo escrito, joven estudiante todavía, sus primeros versos en francés, logró con ello que su madre comenzara a derramar incontenibles lágrimas. En efecto, ella no era más que una campesina ignorante del Languedoc y no comprendía esta lengua refinada. Fue entonces que su hijo decidió escribir, de allí en adelante, en Provenzal, su lengua materna. Escribió Mireil, que cuenta el amor de la linda campesina por el pobre artesano, esa epopeya de la cual exhala el perfume de la tierra en flor y que termina con una muerte cruel. Así fue como la vieja lengua de los trovadores volvió a ser lengua de la poesía. El premio Nobel de Literatura volcó la atención del mundo sobre este hecho, en 1904. Diez años más tarde, moría el poeta de Mireil. El mismo año que estallaba la Primera Guerra Mundial, un nuevo Mistral. Un nuevo Mistral se presentaba desde el otro extremo del mundo a los Juegos Florales de Santiago de Chile y obtenía el laurel con algunos poemas de amor dedicados a un muerto. La historia de Gabriela Mistral es tan conocida de los pueblos de la América del Sur que, transmitiéndose de país en país, ha llegado a convertirse casi en una leyenda. Y ahora, cuando por encima de las crestas de las cordilleras de los Andes y a través de las inmensidades del Atlántico se nos brinda el honor, finalmente, de que volvamos a contarla en esta sala. Hela, pues, aquí simplemente. En una pequeña aldea del Valle de Elqui nació, hace algunas decenas de años, una joven maestra rural cuyo nombre era Lucila Godoy Alcayalga. Tengo que llegar al valle que su flor guarda el almendro y cría los higuerales que azulan higos extremos para ambular a la tarde con mis vivos y mis muertos. Pende sobre el valle que arde una laguna de ensueño, que lo bautiza y refresca de un eterno refrigerio cuando el río del Quimerma blanqueando el hijar sediento. Van a mirarme los cerros como padrinos tremendos volviéndose en animales con hijares soñolientos, dando el bajido profundo que les oigo hasta durmiendo, porque doce me ahuecaron, cuna de piedra y de leño. Quiero que sentados todos, sobre la alfalfa o el trébol, según el clan y el anillo de los que se aman sin tiempo y mudos y hablan sin más que la sangre y los alientos, estemos así duremos, trocando mirada y gesto, en un repasar dichoso el cordón de los recuerdos, con edad y sin edad, con nombre y sin nombre expreso. Mi infancia aquí mana leche de cada rama que quiebro y de mi cara se acuerdan salvia con el romero y vuelven sus ojos dulces como con entendimiento y yo me duermo embriagada en sus nudos y entreveros. Quiero que me den nomás el guillave de sus cerros y sobar en mano y mano melón de olor niño tierno, trocando cuentos y veras con sus pobres alimentos. Y si de pronto mi infancia vuelve, salta y me da el pecho, toda me doblo y me fundo y como gavilla suelta me recobro y me sujeto, porque cómo la revivo con cabellos cenicientos. Ahora ya me voy hurtando el rostro porque no sepan y me echen los cerros ojos grises de resentimiento. Me voy montaña adelante, por donde van mis arrieros, aunque espinos y algarrobos me atajan con llamamientos, aguzando las espinas o atravesándome el leino. Godoy era el nombre paterno, Alcayaga el materno, uno y otro de origen vasco. El padre, que había sido maestro, improvisaba versos con alguna facilidad. Este talento parece haber estado unido en él con la inquietud y la inestabilidad habituales de los poetas. Abandonó su familia cuando su hija, para la cual había construido un pequeño jardín, era todavía una niña. La joven madre, que debería vivir largamente, ha contado que a veces sorprendía a su pequeña hija solitaria, trabada en conversaciones íntimas con los pájaros y las flores del huerto. El peregrino 1 2 2 2 3 4 5 5 2 6 7 7 8 8 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 totalmente y después hablaremos por una eternidad. Solo entonces sabrás el por qué no madura para las ondas cuesas tu carne todavía. Tuviste que bajar sin fatiga a dormir. Se hará luz en la zona de los sinos oscura. Sabrás que nuestra alianza, signo de astros había y roto el pacto enorme, tenías que morir. Malas manos tomaron tu vida desde el día en que a una señal de astros dejara su plantel nevado de azucenas. En gozo florecía. Malas manos entraron trágicamente en él. Y yo dije al Señor, por las sendas mortales leyenda sombra amada que no saben guiar. Arráncalo, Señor, a esas manos fatales o le hundes en el largo sueño que sabes dar. No le puedo gritar, no le puedo seguir. Su barca empuja un negro viento de tempestad. Retórnalo a mis brazos o le ciegas en flor. Se detuvo la barca rosa de su vivir. Que no sé del amor, que no tuve piedad. ¿Tú qué vas a juzgarme? ¿Lo comprendes, Señor? En cuanto los poemas escritos en recuerdo del muerto dieron a conocer el nombre de la nueva poeta, la poesía sombría y apasionada de Gabriela Mistral comenzó a propagarse por toda la América del Sur. Sin embargo, fue sólo en 1922 que ella hizo imprimir en New York su grandioso conjunto de poemas Desolación. Son lágrimas maternales las que estallan en mitad del libro. Lágrimas vertidas por el hijo del muerto. Este hijo que ya no debería nacer jamás. Un hijo, un hijo, un hijo. Yo quise un hijo tuyo y mío allá en los días de éxtasis ardiente, en los que hasta mis huesos temblaron de tu arrullo y un ancho resplandor creció sobre mi frente. Sus brazos en guirnalda, mi cuello trenzados, el río de mi vida bajando hacia el fecundo y mis entrañas como perfume derramado, ungiendo con su marcha las colinas del mundo. En las noches, insomne de dicha y de visiones, la lujuria de fuego no descendió a mi lecho. Para el que nacería vestido de canciones, yo extendía mi brazo, yo ahuecaba mi pecho. Y no temía la muerte disgregadora impura. Los ojos deliberaron los tuyos de la nada. Y a la mañana espléndida o a la luz insegura, yo hubiera caminado bajo esa mirada. Mientras arde la llama del pino, sosegada, mirando a mis entrañas, pienso que hubiera sido un hijo mío, infante, con mi boca cansada, mi amargo corazón y mi voz de vencido. Bendito pecho mío en que a mis gentes hundo, y bendito mi vientre que en mi raza muere. Y la cara de mi madre ya no irá por el mundo, ni su voz sobre el viento trocada en mi serere. Y como si pagara la deuda de una raza, taladran los dolores mi pecho cual colmena. Vivo una vida entera en cada hora que pasa, como el río hacia el mar van amargas mis venas. No sembré por mi troje, no enseñé para hacerme un brazo con amor para la hora postrera. Cuando mi cuello roto no pueda sostenerme y mi mano tanté la sábana ligera. Apacenté los hijos ajenos, colmé el troje con los hijos divinos. Y solo de ti espero, Padre nuestro que estás en los cielos. Recoge mi cabeza mendiga si en esta noche muero. Gabriela Mistral proyectó su amor maternal sobre los niños a los cuales instruía. Para ellos había escrito sus sencillas canciones y esas rondas reunidas en Madrid en 1924 bajo el título de Ternura. En honor suyo, cuatro mil niños mexicanos cantaron una vez esas rondas. Gabriela Mistral se convirtió en la poeta de la maternidad de adopción. Las olas son rosas de niñas que juegan el mundo a besar. En donde tejemos la ronda la haremos a orillas del mar. El mar danzará con tus olas poniendo una trenza de azar. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y llamarás. Como una sola flor seremos como una flor y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás. Porque seremos en la danza como una flor y nada más. ¡Gracias! 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 Recién en 1938, apareció en Buenos Aires y para beneficio de los niños víctimas de la Guerra Civil Española, su tercer gran volumen, TALA, título que puede traducirse por devastación, pero que también designa un juego infantil. Razón de este libro tala. Alguna circunstancia me arranca, siempre el libro que yo había dejado para las calendas por dejadez criolla. La primera vez el maestro Onís y los profesores de español de Estados Unidos forzaron mi flojedad y publicaron Desolación. Ahora entrego tala, por no tener otra cosa que dar a los niños españoles dispersados a los cuatro vientos. Tomen ellos el pobre libro de mano de su Gabriela, que es una mestiza de Vasco y se lava tala de su miseria esencial por este ademán de servir, de ser únicamente el criado de mi amor hacia la sangre inocente de España que va y viene por la península y por Europa entera. Es mi mayor asombro, podría decir también, que mi más aguda vergüenza ver a mi América española cruzada de brazos delante de la tragedia de los niños vascos, en la anchura física y en la generosidad natural de nuestro continente. Había lugar de sobra para haberlos recibido a todos, evitándolos los países de lengua imposible, los climas agrios y las razas extrañas. El océano esta vez no ha servido para nuestra caridad y nuestras playas acogedoras de las más dudosas emigraciones no han tenido un desembarcadero para los pies de los niños errantes de la desgraciada Vasconia. Los vascos y medios vascos de la América hemos aceptado el aventamiento de estas criaturas de nuestra sangre y hemos leído, sin que el corazón se nos arrebate, los relatos de gerrante del regateo que hacían algunos países para recibir los barcos de fugitivos o de huérfanos. Es la primera vez en mi vida que yo no entiendo a mi raza y en que su actitud moral me deja en un verdadero estupor. La residencia de Pedralbes, a la cual dediqué el último poema de Tala, alberga un grupo numeroso de niños y a mí me conmueve saber que ellos viven codijados por un techo que también me dio amparo en un invierno duro. Es imposible en este momento rastrear desde la América las rutas y los campamentos de aquellas criaturas desmigadas por el suelo europeo. Destino, pues, el producto de Tala a las instituciones catalanas que los han recogido dentro del territorio, de donde ojalá nunca hubiesen salido, a menos de venir a la América de su derecho natural. Dejo a cargo de Victoria Ocampo y de Palma Guillén la elección del asilo al cual se apliquen los pocos dineros recogidos. Contrastando con la batética emoción de desolación, Tala expresa la calma cósmica que envuelve a la tierra de Sudamérica, cuyo aroma llega hasta nosotros. Henos aquí de nuevo en el huerto de la infancia. De nuevo los íntimos diálogos con la naturaleza y con las cosas. Es una mezcla curiosa de himno sagrado y de ingenua canción para niños. Estos poemas sobre el pan y el vino, la sal, el maíz, el agua. Esta agua que puede entregarse de diversas maneras al hombre conturbado. Cantan los alimentos primordiales de la vida humana. A la casa de mis niñeces, mi madre me traía el agua. Entre un sorbo y el otro sorbo, la veía sobre la jarra. La cabeza más se sudía y la jarra más se abajaba. Todavía yo tengo el valle, tengo mi ser y su mirada. ¿Será esto la eternidad que aún estamos como estábamos? Recuerdo gestos de criaturas y era un gesto de darme el agua. Esta poeta nos ofrece ella misma en propia mano maternal su brebaje que tiene el gusto de la tierra y capacigua la sed del corazón. Ha surgido de la fuente que emanaba para Safo en una isla de Grecia y para Gabriela Mistral en el valle de Elqui. La fuente de la poesía que no se agotará jamás sobre la tierra. La fuente de la vida La fuente de la vida Señora Gabriela Mistral, habéis hecho un viaje demasiado largo para un discurso tan corto. En el espacio de algunos minutos he contado como un cuento a los compatriotas de Selma Lagerlef la extraordinaria peregrinación que habéis realizado para pasar de la cátedra de maestra de escuela al trono de la poesía. Para rendir homenaje a la rica literatura iberoamericana es que hoy nos dirigimos muy especialmente a su reina, la poeta de la desolación que se ha convertido en la grande cantadora de la misericordia y la maternidad. La fuente de la vida Tenga, tengáis a bien recibir de manos de su majestad real el premio Nobel de literatura que la Academia sueca os ha otorgado. Discurso de Gabriela Mistral ante la Academia sueca al recibir el premio Nobel de literatura el 12 de diciembre de 1945. Tengo la honra de saludar a sus Altezas Reales los príncipes herederos, a los honorables miembros del cuerpo diplomático, a los componentes de la Academia sueca y a la Fundación Nobel, a las eminentes personalidades del gobierno y de la sociedad aquí presentes. Hoy Suecia se vuelve hacia la lejana América Ibera para honrarla en uno de los muchos trabajos de su cultura. El espíritu universalista de Alfredo Nobel estaría contento de incluir en la radio de su obra protectora de la vida cultural al hemisferio sur del continente americano tan poco y tan mal conocido. Hija de la democracia chilena, me conmueve tener delante de mí a uno de los representantes de la tradición democrática de Suecia, cuya originalidad consiste en rejuvenecerse constantemente por las creaciones sociales valerosas. La operación admirable de expurgar una tradición de materiales muertos conservándole íntegro el núcleo de las viejas virtudes, la aceptación del presente y la anticipación del futuro, que se llama Suecia, son una honra europea y significan para el continente americano un ejemplo magistral. Hija de un pueblo nuevo, saludo a Suecia en sus pioneros espirituales por quienes fue ayudada más de una vez. Hago memoria de sus hombres de ciencia, enriquecedores del cuerpo y del alma nacionales. Recuerdo la legión de profesores y maestros que muestran al extranjero sus escuelas sencillamente ejemplares y miro con leal amor hacia los otros miembros del pueblo sueco, campesinos, artesanos y obreros. Por una aventuranza que me sobrepasa, soy en este momento la voz directa de los poetas de mi raza y la indirecta de las muy nobles lenguas españolas y portuguesa. Ambas se alegran de haber sido invitadas al convivio de la vida nórdica, toda ella asistida por su folclore y su poesía milenarias. Dios guarde intacta a la nación ejemplar, su herencia y sus creaciones, su hazaña de conservar los imponderables del pasado y de cruzar el presente con la confianza de las razas marítimas vencedoras de todo. Mi patria, representada aquí por nuestro culto ministro Jajardo, respeto y ama a Suecia y yo he sido invitada aquí con el fin de agradecer la gracia especial que le ha sido dispensada. Chile guardará la generosidad vuestra entre sus memorias más puras. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás como una sola flor. Seremos como una flor y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás porque seremos en la danza como una flor y nada más. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás como una sola flor. Seremos como una flor y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás porque seremos en la danza como una flor y nada más. Los astros son rondas de niños que juegan el mundo a mirar. Las olas son rondas de niñas que juegan el mundo a besar. En donde tejemos la ronda la haremos a orilla del mar. El mar danzará con sus olas tejiendo una trenza de azar. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás como una sola flor. Seremos como una flor y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás porque seremos en la danza como una flor y nada más. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa. Y antes de comenzar el coloquio, si ustedes desean coloquiar, quiero expresar mis agradecimientos al Ateneo Obrero de Gijón, a la tertulia feminista Les Comadres, ambos organizadores de esta velada, a la Biblioteca Pública Jovellanos, a la Fundación de Cultura del Ayuntamiento de Gijón y un gran agradecimiento a mis colaboradoras y colaboradores sin los cuales no hubiese podido llevarse a cabo este proyecto. son las poetas María Esther García López. Poeta, como ya he dicho, maestra, como Gabriela, y es la presidenta de la Asociación de Escritores Asturianos. A Carmen Yáñez, poeta también, es nuestra colaboradora de honor, chilena, residente en Gijón, tenemos esa suerte, y como no tenemos a Gabriela con nosotros físicamente, tenemos a Carmen. Ana María Martínez Junquera. También poeta y también de Gijón. Y no se crean ustedes que me he olvidado de los chicos. a Paco Abril. Que ha hecho una enorme labor como Gabriela por los niños en Gijón y en toda Asturias. Y además es más cosas que lo va a decir él porque siempre me riñe. Vaya sorpresa. Yo le dije solo cuenta... Lo de ilustrador, ilustrador, cuentacuentos, escritor y ama de casa. Es el que nos planchó los trajes porque yo, como ya no tengo a mi marido japonés, y a nuestro diseñador de imagen y sonido, el gran Rafael Ayuso Brino, que es el que ha creado esta maravilla de luz y sonido. Y ahora abrimos un coloquio si quieren ustedes... Iba a decir predicar, qué barbaridad. Si quieren ustedes preguntar algo, si quieren ustedes comentar algo de los otros aspectos, porque como verán como verán ustedes, el discurso de Paco, es decir, de Yalmar Gulberi, que fue el que representaba la Academia Sueca en el Nobel o Nobel, en suco se dice Nobel, no menciona estos aspectos tan importantísimos de Gabriela Mistral, menciona lo de maestra y poeta, pero no como tan defensora de derechos humanos ni tan defensora de la educación de las mujeres y del voto femenino. Por eso, consideré que era importante mencionarlo al principio, aunque siempre sujetándonos a la ceremonia del premio Nobel. Ojo, eso no quiere decir que la Academia Sueca y el Comité Nobel lo desconociese, porque recuerden que entre las mujeres, entre las muchísimas mujeres importantes en la vida de Gabriela Mistral, ¿quién votó para que fuese ella entre los otros 20 candidatos que había? Entre ellos, me parece que era Tolstoy el que estaba, importantísimo, entre los 20, pues si quieren podemos hablar de cómo se hace la selección del premio Nobel y así podremos comprender por qué somos tan pocas mujeres. Bueno, bien, es un paréntesis, pero fue Ellen Wagner que era, tenía un sitio en la, un sillón o una silla en la Academia Sueca y fue la que la votó a ella y fue el voto decisivo para Gabriela. Gabriela ha hecho una labor por los intelectuales españolas increíbles. Ella fue la que propuso a Juan Ramón Jiménez para el premio Nobel de Literatura y salió. Gabriela cuando en la Guerra Civil Española ella estaba, había pasado del Consulado de Madrid en donde estuvo del año 1930 perdón, de donde estuvo del año 1933 al 35 había pasado al Consulado en realidad en Oporto como Consul II como si lo hubiesen degradado pero como el Consul que tenía que estar en Lisboa no estaba ahí y estuvo ausente durante mucho tiempo ella tomó esas funciones y ¿qué hizo Gabriela? despachar pasaportes para que los españoles las españolas saliesen al ESIC hay una si alguno de ustedes es investigadora o hace la tesis doctoral sobre Gabriela Mistral no dejen de ver todas las cartas porque ahora la fundación del Banco Santander ha hecho una recopilación y ha dictado bastante recientemente las cartas de las intelectuales españolas en el exilio a Gabriela Mistral que eso es una cosa interesantísima también se pueden rastrear por otros medios que están digitalizadas y las correspondencias que tiene Gabriela Mistral es que tiene yo no sé cuántos miles y miles y miles y miles de cartas y también los recados que llama ella llamaba recados a esos mensajes que publicaba en los periódicos no paró de viajar de un lado para otro y yo no sé cómo pudo o sea mujeres no es una mujer es un titán y además era representante bueno quiso que se hiciese un pan americanismo de mujeres y se hizo fue delegada secretaria en las Naciones Unidas en Ginebra de para la cooperación de los intelectuales fue hizo de todo yo no sé cómo yo no sé cómo pudo con tanto porque además Gabriela tenía mala salud bien pregunten es su turno pregunten ustedes lo que quieran que tenemos una calle en Gijón que no se les olvide no me quedó claro si el premio Nobel es del 47 o del 45 1945 y cómo estaba Europa entonces hay que pensar claro claro ella 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 en sus escritos lo menciona y y luchó muchísimo por por toda Europa era pacifista fíjate que fíjate que cuando cuando Elin Wegener esa esa académica sueca que fue que era feminista bueno que que era feminista maestra poeta escritora peleona como la que más esa mujer fue la encargada de acompañar a Gabriela porque Gabriela quiso viajar por distintos sitios de Suecia para conocerlo sobre todo las escuelas y por supuesto quiso ir a Merbaca que ustedes lo han visto en la exposición que es el ¿cómo se como se dice? la granja que tenía que tenía una pregunta no he entendido muy bien bueno has dicho que su primer amor su enamorado la traicionó mira y se suicidó eso no lo entiendo sí lo que pasó fue lo siguiente ella tuvo un romance con ese primer amor vale y entonces él sin estar muy enamorado empezó a salir con una chica del mismo área porque ella era rica y él no aunque él siempre seguía enamorado de Gabriela entonces un compañero de él tenía deudas de juego y él por ayudarle cogió un dinero momentáneamente o lo que sea con la intención probablemente de devolverlo y lo descubrieron porque él era cajero en algún sitio y entonces ante esa vergüenza y esa acusación él se suicidó por eso ella dice y resulta que lo que pasó fue que en el bolsillo del chico se encontró dos postales que Gabriela le había le había enviado y entonces achacaron a Gabriela que la culpa como que la culpa había sido de ella que se había suicidado por ella y no tenía absolutamente nada que ver pero Gabriela sufrió muchísimo muchísimo pero muchísimo en su vida ¿alguien da más? bueno pues nada colorín colorado este cuento se ha acabado bueno ¿les ha gustado? bueno pues me alegro aquí los actores Rafa 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 que tenemos otra vez que hacer las reverencias gracias Gracias por ver el video.